Poco más de 300 usuarios de la red asistencial del Servicio de Salud Chiloé se beneficiaron con diversas atenciones gracias al operativo desarrollado por Clínica Alemana, la Fundación Desafío Levantemos Chile y el Hospital de Castro Operativo Médico, apuntado a la toma de exámenes de imágenes que incluyó un equipo de 10 personas compuestos por radiólogos, tecnólogos médicos y TENS. Nosotros realizamos aproximadamente 450 prestaciones para el servicio que incluían ecotomografías mamarias, informes de mamografías, realización de dopleres de extremidades para disminuir la lista de espera quirúrgica de varices, además de múltiples ecografías generales de tiroides y especialmente punciones, es decir, biopsias de nóbulos tiroídos que estaban pendientes en el hospital. El operativo médico fue destacado por el Servicio de Salud Chiloé en función de poder reducir las listas de espera en atención de exámenes de imágenes, procedimientos que son fundamentales para que los pacientes puedan tener certezas en sus diagnósticos para recibir un tratamiento adecuado. En especial que estaban en listas de espera hace mucho rato y también preocupados por saber efectivamente y confirmar su diagnóstico médico. Así que contentos con el operativo y muy agradecidos de la clínica alemana y también de la Fundación Levantemos Chile. Desde Desafío Levantemos Chile, por su parte, su director ejecutivo expresó su satisfacción de colaborar nuevamente en la provincia de Chiloé, esta vez en el ámbito de la salud. Hay más de 300 atenciones que se encontraron en la lista de espera acá en la zona y bueno, estamos realmente muy contentos. La salud pública es una emergencia constante y poder aportar a través de una alianza público-privada creemos que es la mejor manera de aportar un grano de arena a avanzar en esto y poder llegar más y más lejos y no por un tema de ambición sino porque la diferencia entre que una persona más o una persona menos es una familia entera que está detrás de quien lleva años esperando ser atendido en diversas especialidades. Hoy estamos acá por imaginología que está relacionado a los nódulos, a las várices, a una gran variedad de patologías que son detectadas a través de estos exámenes y permiten que las personas puedan recibir el tratamiento que necesitan lo antes posible. Una de las pacientes beneficiarias guardaba un especial vínculo con el operativo y es que para Yolanda Mancilla fue el reencuentro con Levantemos Chile tras el apoyo que en materia de vivienda recibió tras el incendio de Castro en 2021. No pensaba que los mismos que están ahora ayudaron en mi casa y me están ayudando con mi salud y me encuentro feliz, contenta porque la doctora me atendió perfectamente y dijo yo soy del desafío de que usted... cuando le dije que era de la Camilo y me dijo, uy, me dijo nosotros tuve el incendio y yo le dije, ay, qué bien, me alegré y salí contenta porque ahora me dijo que estaba bien, que siga adelante con mi tratamiento. Entonces 2015 yo, haciendo mi tratamiento. Con este operativo se reducen los tiempos de espera en atención de exámenes, lo que permite agilizar las intervenciones y tener certezas en diagnósticos para así recibir posteriormente un tratamiento adecuado.